Bueno por besarte y ser más que tu amigo Solo me adelanto cada que salimos Sé que ya te has dado cuenta que estás hecha pa' mí Me paso mirando tus publicaciones Y me tienes loco escribiendo canciones Traigo el corazón llenito de emociones por ti Ay mi niña no sé qué me pasa cuando miro tu carita Es que tienes todo lo que mi alma necesita Pago cualquier precio por probar esa boquita De tus ojos vivo enamorado y ya me tienes como un tonto Ando bien clavado nunca había tocado fondo Solo en ti pensando y no puedo tomarme el rollo Y esta noche te enamoro Sé que te han tratado mal, que ya no quieres amar Pero a mí puedes copiar que yo no voy a jugar contigo Dame un chance te lo pido Ay mi niña no sé qué me pasa cuando miro tu carita Es que tienes todo lo que mi alma necesita Pago cualquier precio por probar esa boquita De tus ojos vivo enamorado y ya me tienes como un tonto Ando bien clavado nunca había tocado fondo Solo en ti pensando y no puedo tomarme el rollo Esta noche te enamoro Esta noche te enamoro Yo no puedo tomarme el rollo Yo no puedo mirar Que no puedo tomarme el rollo Te enamorado nunca había tocado fondo Gracias.